Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y es crianza en su acramita ¡Dé, dé, dé, dé! Y ahora inima voyosa ¡Dé, dé, dé! Que esperanza y envidia ¡Dé, dé, dé, dé! ¡A, ha, ha! ¡A, ha, ha! ¡Ah, ah, sí! ¡Voy medida! Mira, mira, rog Si ce-l spune si speranta Dios Dade, 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 dade Tu s-am dat de boilo Dade, 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 dade Dade, caut tu corcoro Aija de lo de loro La fel de vida iorii Vino, Iori, write Aija de lo de loro Dade, dade, dade Dade, dade, dade Te cerdō Dade, dade, dade Dejen las ¡Ay, de ay, de vamos, vamos, de que las, de que, de que las! ¡Suscríbete al canal!